Menor Pie Menor Pie Menor Pie Y de noche me sentí perdido Yo creí que andamos de mi voz Y por eso vine a dar aquí Menor Pie Pero ahorita sigo mi camino Si curé no volveré yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Menor Pie Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y de pronto vine a dar aquí Menor Pie Pero ahorita sigo mi camino Si curé no volveré yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Y de noche me sentí perdido 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 Y de noche me sentí perdido